La lectura es un magnífico ejercicio para prevenir el deterioro cognitivo. Cuando leemos, obligamos al cerebro a aumentar su actividad cerebral, fortaleciendo las conexiones neuronales. De esta forma, se incrementa la reserva cognitiva, que es lo que nos interesa. Cuando leemos, pensamos e imaginamos. Memorizamos conceptos, memorizamos personajes y algunos datos. Ordenamos ideas y relacionamos conceptos. Y también generamos temas de conversación, que nos pueden venir muy bien para relacionarnos con otras personas, que es otra de las actividades muy interesantes para prevenir el deterioro cognitivo. La lectura es uno de los procesos que más tarde se pierden, pero lo que es la mecánica de la lectura. La actividad de la lectura sí se pierde mucho antes, simplemente porque nos cuesta cada vez más seguir el hilo de la argumentación, entender lo que es lo que estamos leyendo y mantener la atención. Por tanto, nos aburrimos y dejamos de leer. La lectura tiene que ser agradable. No es mala idea buscar aquellos autores que más nos gustaron, e incluso repetir lecturas. Un libro que nos gustó hace ya bastantes años, lo podemos volver a leer, porque como parte de ese libro se nos ha olvidado, volverá a ser novedoso y lo volveremos a disfrutar. Al mismo tiempo, como otra parte de ese libro sí la recordaremos, o conforme vayamos leyendo nos irá sonando, nos puede venir muy bien para entender lo que estamos leyendo. Cuando esto ya no sea posible, entonces tenemos que pasar a otro tipo de lecturas. Cuando estamos en fases leves del problema de deterioro, tenemos que buscar textos cortos, con fases cortas, evitando las frases subordinadas. También viene muy bien hacernos un resumen, o que alguien nos haga un resumen, con las ideas clave de lo que estamos leyendo, o por ejemplo, un listado de personajes para saber quién es quién, que eso nos puede venir también muy bien para entender lo que vemos. En una fase moderada, y un poquito más avanzada, el texto ha de ser más corto aún. Pueden venir bien las noticias de prensa cortas, tipo deportes, tipo prensa del corazón, o cualquier otra cosa que sea corta. También la poesía o las faunas. En una fase un poco más avanzada, ya esto tampoco nos va a servir. Tendremos que dejar los textos y pasar a las frases. Frases cortas nos pueden servir los titulares de periódico, y también los refranes y los dichos populares, que como además es posible que los recordemos de cuando éramos jóvenes, esto nos puede ayudar bastante. Si además la lectura la hacemos acompañada, alguien lee con nosotros y es capaz de explicarnos lo que estamos leyendo, si tenemos alguna duda, de esta forma estamos estimulando el cerebro y el alma. Y recuerda, nunca es demasiado pronto.